Reporte de situación COVID-19, miércoles 6 de octubre de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 96 confirmados, 260 recuperados y luego de dos días sin tener fallecidos, volvemos a tener un fallecido. La tasa de recuperación 90%, la tasa de letalidad 2,6%. Son 18 laboratorios los que han notificado pruebas. Se han realizado un total de 641 pruebas PCR, 37 han dado positivo, 6% de positividad. La prueba rápida antigénica se ha realizado en 1.299, 59 han dado positivo, 4% de positividad. Un total de 1.940 pruebas realizadas, 96 han dado positivo, 5% de positividad. Todo el tiempo que va la pandemia ya tenemos 102.990 confirmados, 410.319 descartados, 92.472 recuperados, 2.691 fallecidos. Respecto del día de ayer podemos ver que hay un incremento en la cantidad de confirmados y en la cantidad de fallecidos, pues lo que les decía, luego de dos días tenemos un fallecido. En el tema de positividad creo que estamos igual que en las anteriores semanas. Veamos a Santa Cruz donde ya empieza a preocupar un poco, 229 confirmados el día de hoy, 54 recuperados, 4 fallecidos. Respecto del día de ayer, pues notorio que un poquito más de 30 y en cuanto a los fallecidos, son fallecidos más que el día de ayer, ¿no? Ya vamos 7 en esta semana en Santa Cruz. Vayamos a ver qué es lo que pasa en Cochabamo con 77 casos nuevos, 1.261 descartados, 0 fallecidos, 45 recuperados. Laboratorios que han notificado pruebas, 64 pruebas que se han realizado, 1.368. Casos acumulados, 75.707. Descartados acumulados, 372.970. Fallecidos acumulados, 2.764. Recuperados, 71.976. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 570 del Ministerio de Salud y Deportes. Tenemos el día de hoy 503 casos nuevos. Respecto del día de ayer, son 70 casos más o menos más. El departamento que más casos reporta de Santa Cruz con 229. Luego está en La Paz con 96, Cochabamo con 77, Potosí 12. El día de ayer, 10. Chucky Sacan, 38. El día de ayer, 28. 27. El día de ayer, 2. Oruro, 11. El día de ayer, 9. Tarija, 31. El día de ayer, 37. Pando, 2. El día de ayer, 5. El día de hoy tenemos 670 recuperados. El departamento que más recuperados reporta es La Paz con 260. Luego estaría Oruro con 148. Luego estamos empates, ¿no? Tarija y Potosí con 56. En todo el tiempo que va la pandemia tenemos 502.550 confirmados. Descartados, 1.975.014. El día de hoy, 6.599 descartados. Total recuperados, 463.107. Total decesos, el día de hoy, lastimosamente, 5 decesos. Bueno, 4 son de Santa Cruz. El otro es de La Paz y ahí tenemos los 5, ¿no? En todo el tiempo que va la pandemia, 18.775. Activos en este momento, 20.668. La tasa de letalidad de esta tercera ola continúa siendo 2,8%. Reporte de vacunación contra el COVID-19. El día de hoy ya tenemos 3.460.549 vacunados con la primera dosis y 2.564.967 vacunados con la segunda dosis. Total vacunados, dosis única, 888.981. De la primera dosis tendríamos 7.000 vacunados más el día de hoy. De la segunda dosis, 11.000 vacunados más, ya tendríamos 18.000. Y de la dosis única, un poquito más de 2.000, ¿no? Es decir, menos de 22.000 vacunados el día de hoy. Ha bajado bastante respecto... Ha bajado un poco. Estamos volviendo a los parámetros de tres y casi dos semanas, ¿no? Les comentaba que cuando se empezó a dar la segunda dosis del Sputnik, tuvimos un repunte en los vacunados, sobre todo de segunda dosis, pero ahora ya ha vuelto a la normalidad. Los tres departamentos que tienen la mayor cantidad de vacunados, Santa Cruz, con primera dosis está con 1.018.293, con segunda dosis 697.173, con la dosis única 316.719. La Paz, primera dosis 827.788, segunda dosis 603.889, dosis única 229.847. Cochabamba, primera dosis 618.229, segunda dosis 487.904, dosis únicas 159.971. Comanda el porcentaje de población completamente vacunada en el mundo. Portugal sigue la cabeza con 85.2%, Emiratos Árabes Unidos está segundo con 83.5%, Singapur con 77.8%, Uruguay 74.2%, Chile 73.8%. Ecuador, luego estaría en Sudamérica con 55.5%, el mundo está con 34.4% y nosotros estamos con 27.5%, pero es un dato del 26 de septiembre, no, ojo con eso, ya son 10 días de este reporte. Los 5 países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos con 43.948.011, Brasil 21.499.074, Reino Unido 7.967.985, Rusia 7.524.465, Turquía 7.296.849, países de Sudamérica que estén en el top 10, Argentina en el 8 con 5.261.935 y Colombia que vuelve al puesto 10, ¿no? Había sido superado por España, pero Colombia acaba de superar a Italia, creo y Colombia vuelve a entrar al top 10 con 4.964.454. Noticias del día, casos confirmados en todo el mundo, 235.856.159, cantidad total de muertos 4.817.613, personas completamente vacunadas 2.649.154.061, Johnson & Johnson solicitó a Estados Unidos autorización para la administración de un refuerzo de la vacuna a adultos. Gales impondrá pases de COVID-19 para ingresar a clubes nocturnos y eventos con mucha concurrencia a partir del 11 de octubre. La provincia canadiense de Colombia británica ordenó que los empleados del servicio público se vacunen completamente antes del 22 de noviembre. España aprobó una tercera dosis de vacunas de Moderna y de Pfizer-BioNTech para personas mayores de 70 años. Pues bueno, esas son las noticias sobre el COVID-19, ¿no? Creo que en el país estamos bien. Repito nuevamente, hay que ver lo que está pasando en Santa Cruz. Han aumentado la cantidad de casos, pero los fallecidos está, creo, dentro del rango.